Muy buenas tardes amigos del fútbol, bienvenidos a una nueva fecha del campeonato de Artigas de la Divisional A, en este caso la quinta fecha que va a enfrentar en un rato a Independencia y el decano del fútbol artiguense San Eugenio. Aquí tenemos Independencia que va a ir hoy con el 1 en el arco Jackson Pérez, el 11 para Eduardo Darroza, el 3 para Richard Brites, el 4 para Alex Bueno, el 2 para Elker Trinindade, el 5 para Rodolfo Quintana, el 16 para Nay Farías, el 18 para Bruno Camargo, el 10 para Alfonso Silveira, el 14 para Leonardo Fernández y la 15 para Anderson Márquez. Estos son los dirigidos por Marcelo Olmedo. Así se presenta San Eugenio para esta tarde con la 1 y al arco Rodrigo Gardela, el 18 para Conrado Silla, el 3 para Edgardo González, el 4 para Gabriel Libonati, la 8 para Michael Teixeira, la 7 para Nicolás Miranda, el 6 para Sebastián Viera, el 14 para Gabriel Rodríguez, la 17 para Héctor Moreira, la 9 para Pedro Carvalho y la 10 para Guillermo Confalonieri. Y estos son los dirigidos por Wilmar Cabrera. Muy bien, todos pronto, aguardamos el pitazo de Matías Alzúa para el comienzo de este partido. Pita Alzúa, comienza el partido, mueve San Eugenio. Ya se juegan las emociones del fútbol artiguense a través de Artigas Televisión. Canal 3 por aire, por cable, por cable, visión Artigas para todos sus abonados y para el mundo a través de ArtigasTV.com. La tiene ahora el Pato nuevamente por el sector derecho, el Pato que va a profundizar. El centro del Pato, peligroso. Bueno, intento de Miranda que no pudo cabecear cómodo ya que fue allí apretado por Richard Brites, el zaguero del equipo de Esmeraldino. Wagner Agüero con la 12, el 13 Germán Lecuader, el 6 Michael Rodríguez, el 17 Mario Arrillaga, el 7 Alfredo Márquez y el 8 Pablo Da Silva, los dirigidos por Marcelo Olmedo. Sale San Eugenio rápidamente por el sector izquierdo allí con Miranda, avanza el 7, Miranda puede meter el centro, Miranda atrás se apoya en Confalonieri. Miranda nuevamente, Miranda con Confalonieri, puede estar... Penal, Arco, Penal marcó, ¿no? Marcó Penal, sí, marcó Penal, primero después dijo que no y quedamos en la duda, pero ya quedamos en la duda, dijo que no Martín para los hombres que protestaban, ahí lo vemos, mirá, a ver qué opinamos, fue una jugada muy rápida. Sí, me parece que hay un empujón, eh. Confalonieri es el que le va a pegar Martín. Exacto, Guillermo Confalonieri para rematar el penal para San Eugenio cuando van 8 minutos de este primer tiempo, se prepara Confalonieri, el pitazo va a rematar de pierna y izquierda, tiró, gol, gol de San Eugenio, el 10 Guillermo Confalonieri de penal, a los 8 minutos ya 9 de este primer tiempo, gana San Eugenio 1, Independencia 0, Confalonieri y el gol, sí, Márquez va a pegarle con el pie derecho a Anderson Márquez, se aguarda el pitazo del árbitro al suba, va Márquez, tiró, en dos tiempos, increíble, increíble la jugada sigue, el número 70 Miguel Pires es el arquero suplente, el 2 Federico Costa, el 16 Santiago Machado, el 5 Mauricio Machado, el 11 Diego Pintos, el 13 Mateus Pereira y el 15 Juan Ferreira los dirige el toro Wilmar Cabrera. Continúa con ella San Eugenio, abre por el sector izquierdo al centro, el pelotazo en el travesaño, cuando no la veía Jackson Pérez, hacía la miradita, Ney Farías, el centro largo, cabezazo, marcó posición adelantada, mano, 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 con la mano, la mano, y era la mano de, era Camargo o Fernández, a ver, vamos a ver, ahí se para el número 14, Fernández, vamos a ver la reiteración, como en el voleibol, Leonardo Fernández, mirá, mirále ahora en la repa que seguramente va a venir, atento, mirá, hoy va a venir el centro, muy buen centro, muy buen centro, sí. Y le quedaba atrás, le quedaba atrás, ahí lo vemos, alevosa, alevosa. Era Maradona, pero con menos glamour, ¿no? Muy bien, el pitazo de Matías Alzúa, comienza el segundo tiempo, mueve el equipo de Independencia, mira, busca los espacios, toca muy bien con el 14, es la oportunidad para San Eugenio, remató Jackson, sí, la pelota llega, sí, el peligro llega, sí, con el 14 nuevamente. Y se va muy fuerte el remate de Gabriel Rodríguez, que en dos oportunidades tuvo allí el segundo gol para el equipo de San Eugenio. El fútbol da sus sorpresas también, Texegra, el centro, Carvalho, atrás, el pato, avanza el pato, puede estar, remató el pato, Jackson, Jackson, en dos tiempos Jackson. Ahora con Faleon Eris, se proyecta el 10, había una falta pero no cobró nada al Suba, dio posición de juego, Miranda, Miranda, el intento, el pase, sí, gol. Gol de San Eugenio. Pedro Carvalho, el 9, después de un pase de Miranda, una gran jugada de Confalloneri, el 10, que vio los espacios, Miranda, que hablábamos recién, es un jugador con mucha técnica, con buena proyección, llega y mete ese pase preciso para Pedro Carvalho, el 9. Pelota peligrosa para Miranda, San Eugenio, el remate, gol, gol, gol de San Eugenio, sí, quién, Nicolás, Nicolás, Nicolás Miranda, el 7 marca el tercer gol, lo decíamos, estaba abierto ahora sí el partido, San Eugenio motivado, podía cerrar con 11 hombres contra 9, realmente tendría que definir así, San Eugenio gana 3 a 0 ante Independencia. Seguramente al sueno va a dar muchos minutos de edición, ¿no? Me parece, por el partido. Sí, por el partido, ahí. Y el resultado. Ahí lo terminó. Ya lo terminó, lo terminó. Pitazo de Matías Alzúa, ha terminado este partido cerrando la quinta fecha del fútbol de la Divisional A, ha ganado San Eugenio 3 a 0 ante Independencia, suma 3 puntos importantes como manejaba Augusto, que ahora va a estar repasando también la tabla de posiciones y lo importante que ha sido este resultado para San Eugenio. Las posiciones, Martín Pirata primero con 32 puntos, lo que decíamos, prácticamente, como hablábamos de que el equipo de Progreso está prácticamente descendido, yo creo que Pirata, de no pasar algo extraño, va a ser también el campeón de la segunda rueda y el campeón anual y ya clasificarse para la Copa OFI. Wanders tiene 24, que es el que sigue dándole pelea, pero insistimos, lo que va en contra de Wanders es que ya han jugado entre ellos en esta segunda fase, por eso no puede descontar directamente puntos. San Eugenio 22, el equipo de Zorrilla 22, en este orden van todos los que tienen 22 por la diferencia de goles que allí indica la gráfica de Nicolás Agüero, Centenario 22 también, pero con menos 3 goles, Independencia 20, San Miguel 16, General Garzón Martín y Audiencia 15, Chana 11 y lo que decíamos, Progreso a falta de 12 puntos, podría aspirar a llegar a 16, que es lo que tiene el equipo de San Miguel y Garzón, que tiene 15, o sea, para hacerlo gráfico, para que entiendan, por eso hoy lo hablábamos de eliminado, tiene que perder todos los partidos Garzón, perder por lo menos de los 4 partidos 3 San Miguel y ganar todos Progreso. Vamos a repasar los resultados de esta quinta fecha, de la segunda rueda de la Divisional A, tuvimos la derrota de Zorrilla 2 a 1 ante Pirata, es Wanderers que le ganó esta tarde 1 a 0 a Chana, San Miguel que derrotó a Progreso 3 a 2, Progreso ya descendido como decía Augusto, General Garzón 2 a 2 con Centenario y el partido que recién vieron por la pantalla de Artigas Televisión, San Eugenio 3, Independencia 0. En la próxima fecha, a ver, la repasamos entre los 2, 1 y 1, lo decimos Martín, Progreso y Wanderers. San Eugenio y Zorrilla, buen partido. Buen partido ese, ese es un lindo partido atractivo por los puntos para la liguilla, Chana e Independencia es el otro encuentro. Y Centenario San Miguel. Y Pirata y General Garzón, nos vamos, gran placer como siempre, nos reencontramos el próximo fin de semana o cuando el deporte así nos llame. Que pase bien Martín. Que pase muy bien, chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.